¡Hola amigos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El video de hoy va a ser un story time y tips de viajar a India. Les voy a contar toda la historia, o bueno, como las cosas importantes de la vez que viajé a India. India ha sido mi viaje favorito de la vida entera. No les puedo explicar, fue un viaje que me cambió una perspectiva, que regresé siendo otra persona de ese viaje. Entonces, es todo para largo, es domingo, pónganse a gusto, agárrense un tecito, hazme sus palomitas. Y vamos a platicar sobre India, las aventuras de mi viaje y unos tips que pueden hacer para viajar a India. Yo fui a India hace dos años, en el 2017, en junio, porque como muchos de ustedes creo que ya saben, me fui a intercambio a Tailandia, en de enero a junio del 2017. Y terminando el intercambio, fui de viaje a varios lugares y fui a India con tres de mis mejores amigas. Yo sabía desde el principio, desde que llegué a Tailandia, que yo quería ir a India sí o sí. O sea, India siempre ha sido como de los lugares que estaba hasta arriba de mi bucket list. Grecia, India y Tailandia eran como mi top. Entonces, todavía me queda pendiente Grecia, pero India y Tailandia ya los palomé. Entonces, yo sabía 100% que yo quería ir a India y de hecho, en todos los viajes que hice durante el semestre y así, casi nunca era como que compraba cosas ni nada. O sea, no era que iba de shopping a los viajes o compraba souvenirs, porque yo sabía que cuando fuera a India me iba a volver loca. Entonces, como que quería reservar todo mi shopping para India. Y pues bueno, mi tip número uno de la vida es que no vayan a India en junio. No les puedo explicar el calorón que hace. O sea, el calor más feo que he sufrido en mi vida ha sido en India, 48, 49 grados. Obviamente, fue las fechas que nosotros pudimos ir, porque fue cuando se nos acomodaba con el fin del intercambio. Pero las mejores fechas para India son por ahí de noviembre o diciembre. Entonces, si les interesa planear un viaje y tienen flexibilidad de fechas, vayan en esas fechas. Y pues bueno, como les digo, nosotras fuimos, fuimos cuatro amigas. Sara, Michelle, Sofía y yo. Y fuimos una semana, ocho días aproximadamente, y nuestro plan era ir al Golden Triangle. Que el Golden Triangle es esta parte, que es como un triangulito de ciudades que son Delhi, que es la capital. Jaipur, que es también una de las ciudades más importantes del norte. Y Agra, que Agra es donde está el Taj Mahal. Mumbai, que es por ejemplo donde está todo el Bollywood y así. También es una ciudad como muy padre, pero está más abajo. Hay otras playas en el norte muy bonitas que están más abajo. Entonces, por cuestiones de tiempo, no nos ha alcanzado el tiempo. Decidimos nada más ir a esos tres lugares, que son como los principales. Y teníamos ya amigos que habían ido durante el intercambio también. Tres de mis mejores amigos fueron y medio nos contaban su experiencia. Y ellos lo que hicieron es que aterrizaron en Delhi y allá afuera del aeropuerto de Delhi consiguieron un chofer que les manejara, pues básicamente durante todo el viaje. Porque para ir de ciudad a ciudad tienes que agarrar carretera. Entonces, ese era nuestro plan, ¿no? Pero nuestros amigos indios, porque en Tailandia mis mejores amigos eran de India. Mi exnovio Afra es indio-tailandés. Ellos nos dijeron de que, a ver, bueno, están estúpidas que creen que van a llegar solas al aeropuerto y ahí conseguir un chofer de que, claro que no, las van a robar, claro que no. Váyanse en tren, o sea, viajen en camión. No sé, como que no teníamos un plan establecido de cómo íbamos a viajar todo día. Nosotras pensábamos que nos íbamos a mover en tren de ciudad en ciudad, pero fue como que, bueno, llegando ahí lo averiguamos. Yo generalmente soy la que planeo los viajes y reservo los hoteles y los hostales y todas esas cosas. Pero en este caso la que reservó fue Sofi, mi amiga, porque Sara y yo estábamos de viaje. Sara y yo andamos por otros lados y entonces Michelle y Sofi reservaron las cosas. Íbamos a llegar primero Sara y yo y luego nos iban a alcanzar Sofi y Michelle al día siguiente, ¿no? Entonces, pues ya llegamos Sara y yo, volamos de Kuala Lumpur, que es un vuelo como de 6, 7 horas, y llegamos un día en la noche y al día siguiente llegaban Sofi y Michelle. Y ya hicimos check-in en el hotel, el recepcionista estaba muy guapo, por cierto. Y ya nos despertamos al día siguiente muertas de hambre, muertas de hambre, ¿no? Entonces ya nos arreglamos y nos salimos del hotel, pues a buscar comida y a ver qué onda. Y no les puedo explicar el shock inmediato cultural de que, wow, 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 salimos a la selva, o sea, gente así por todos lados, manejando como locos, de que burros, caballos, vacas, carros, frutas, cosas cayéndose, todo el mundo cruzando la calle como maníacos. O sea, yo iba así de que, wey, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Y ya íbamos caminando como sin rumbo, buscando comida, y en eso íbamos así como mensas. Y nos para un señor de que, ¿a dónde van? Y nosotros de que estamos buscando comida, de que, no, 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 ¿qué hacen aquí? ¿qué hacen aquí? Este, sálganse de aquí, están en el slum. El slum, haz de cuenta que es la parte más pobre de India, es como el equivalente a las favelas en Brasil, o Tepito en México. O sea, es como la parte más pobre y donde hay violencia y es más peligroso, ¿no? Entonces nos dice de que, estando en el slum, ¿qué hacen aquí? Y nosotros de que, buscando comida, por aquí está nuestro hotel. De que, no, sálganse de aquí. Y yo con el celular en la mano, de que, ¿qué haces con el celular en la mano? Guárdalo. De que, te lo van a robar. Y nosotras de que, ¡ah! De que, no, coman aquí, se van a enfermar. De que, a ver, ¿a dónde van? Y ya, empezamos a platicar con él. Este, que, no, pues, vienen al rato tres dos amigas, vamos a hacer tal y tal y tal. Y el güey de que, ¿cómo se van a mover? De que, no, pues, entren. De que, no, creo que no se van a mover en tren, están locas. De que consigan un chofer. Este, y ya, literal, fue un ángel que cayó del cielo. Ese señor nos ilusionó la vida. De que, a ver, no, para un tuk-tuk, que los tuk-tuk son de estos carritos chistosos. De que, a ver, sácame un mapa, las vas a llevar aquí. De que pagó el tuk-tuk y nos mandó. De que las lleven a una oficina de turismo y ahí ven todo. Después nos dimos cuenta que, obviamente, el güey le da comisión por mandar a gente de esa oficina de turismo. Pero, al final del día, no les puedo explicar de qué manera nos salvó la vida, independientemente. Entonces, ya nos subimos las dos mensas al tuk-tuk de que, ah, perdidas. Este, y nos llevan a una oficina como de turismo. De una como agencia, por así decirlo. Y ya nos bajamos, llegamos, nos sientan, nos dan un té chai delicioso. Nos sienta un señor de que, a ver, ¿cuál es su plan? Y ya, pues, le empezamos a explicar todo y nos dice, ok, bueno, la manera en que mejor lo pueden hacer es que les pongamos un chofer. Ese chofer va a estar con ustedes los ocho días y los va a llevar a todos lados, ¿no? De que son como dos mil quinientos pesos por persona, entre cuatro. Y nosotras de que va súper bien. Y ya, y nos presentaron a Salim. Que Salim fue nuestro chofer las ocho días. Y Salim fue nuestro señor salvador, protector, papá. O sea, no les puedo explicar de qué manera Salim nos hizo el viaje completamente. Entonces, ya nos presentaron a Salim. Salim traía su carrillo, que la verdad era un carrillo tipo un suru, o sea, muy austero. Pero fue de que, bueno, no pasa nada. Y ya, salimos con Salim y nos estábamos muriendo de hambre todavía porque seguíamos sin comer nada. Y nos lleva a comer a un restaurante. A mí y a Sara, seguíamos esperando a Michelle y a Sophie. Nos llega a comer y a un restaurante súper rico, súper lindo. O sea, como de mucho tipo, mucho nivel. Que a lo mejor nos gastamos como 15 dólares cada una comiendo. Que para India, pues eso es muy caro. Digo, para un viaje normal, pues está bien. Pero muy rico y todo. Pero salimos, Sara y yo elegimos de que, ¿sabes qué, Salim? Queremos comer como tú comes. Queremos comer donde tú comes. Queremos, o sea, que tú escojas lo local. Nosotros queremos que este sea un viaje local. Y esa fue la clave de nuestro viaje. Porque de verdad, si yo pudiera describir, o sea, si tengo que describir India en una palabra, mi viaje en una frase, fue una inmersión cultural completamente. No les puedo explicar de qué manera. Vivimos la cultura, comimos como locales, hicimos lo que hicimos los locales. Entonces, eso estuvo increíble. Entonces, yo sí les recomiendo a todo mundo, en todos lados, que traten de vivir las experiencias lo más local posible. Porque es lo más apegado a la realidad del país. Y te llevan las experiencias muchísimo más únicas. Como que todo lo que es para turistas siempre está muy curado, muy editado, muy hecho, muy perfectito para que lo vean los turistas. Pero la esencia de un país realmente es, pues, lo que hacen los locales. Entonces, ya, total, fuimos por Michelle y por Sofi. Y Salim fue, como les digo, nuestro guía, señor y salvador, todos los días. Y a partir de ahí, Salim escogía a dónde íbamos a comer. Llegábamos a comer, él nos pedía la comida. Y, por ejemplo, nos traen una jarra de agua. Y él de que, no, 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 de que otra agua, no tomen desagua. Porque el agua en India es un problema. O sea, hay muchísimos problemas de sanidad de muchísima gente que se enferma en India porque el agua está sucia. Entonces, Salim nos cuidaba muchísimo con el agua que comíamos. Llegábamos a lugares, él nos pedía de comer. Y no les puedo explicar. O sea, un día fuimos a comer un pollo, a cenar un pollo delicioso, parados en un puestito en la calle. Otro día fuimos a cenar búfalo atrás de una mezquita. A la hora que salen todos los hombres de la mezquita, otro día, no sé, de que comida vegetariana, comida no sé cuál, pollos deliciosos. O sea, comimos demasiado, demasiado, demasiado rico. Y eran comidas de 20, 30 pesos por persona. Porque es donde comen los locales. Entonces, súper, súper barato, súper rico. Y las experiencias increíbles, ¿no? El de que, bueno, ahora vamos a probar este postre. Y nosotros de que, Salim, estamos hasta acá. De que, no, 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 pruébenlo. Y lo probábamos de que de un puestito así en la calle, una cosa que sería asquerosa. Y lo probábamos y nosotros de que, ¡Ah! ¿Qué es esto? Está delicioso. Y también nos decía, por ejemplo, de que, no, no salgas vestida así. Porque en India tienes que tener como ciertas normas al cómo vestirte. Porque hay muchísimos hombres, muchísisísísísísísísísísimos hombres. De hecho, casi no ves mujeres. En la calle está lleno de hombres. y todo mundo se te queda viendo como extraterrestre porque eres güerita y blanquita y de otro lado y te toman fotos y te toman videos y es muy raro, entonces como que te tienes que vestir medio modesta. Entonces había veces que, no sé, salíamos y salimos de que no, tipo, cámbiate, vamos a un lugar que no te puedes vestir así. Y había otros días que decía que bueno, no importa, hoy sí se pueden vestir más casual. Entonces, pues estuvimos nosotras tres días en Delhi, o sea, estuvimos dos días y luego el último día también en Delhi porque de ahí es nuestro vuelo. Estuvimos dos días en Delhi, que en Delhi turisteamos pues las cosas más importantes de Delhi que si googlean, la verdad es que no me acuerdo de nombres, pero si googlean les van a salir. Y en esos tres días, pues también como que al principio llegas y eres súper novata, ¿no? Entonces el primer día nos llega Salim a una tienda como de telas, de esas que están los señores indios y que te sacan miles de telas y miles de telas y cosas hermosas. Y también después nos dimos cuenta que obviamente a Salim y a la agencia también les dan comisión si nos llevan a tiendas ahí. Entonces pues nos lleva el primer día, todas mensas a esa tienda, nos mega estafaron de que súper tourist trap talk carísimo, de que unos zapatos de 300 pesos que son como 15 dólares y nosotras de que ¡ay, súper bien! Pues 15 dólares, eso cuestan los zapatos. Claro que no cuestan eso solo los zapatos en India, en India los zapatos cuestan 4 dólares o 3 dólares, pero pues el primer día no sabíamos, o sea, entonces salimos con nuestras telas carísimas para vestirnos cuando nos fuéramos al Taj Mahal y con zapatitos y así, y ya conforme fueron pasando los días nos fuimos dando cuenta que eso no costaba las cosas y ya nos íbamos a lugares más baratos, le regateamos, tienes que traer tus skills de regateo en India a todo lo que dan porque todo mundo te va a querer estafar porque eres turista. Son impresionantemente buenos para vender los indios, demasiado buenos, o sea, es imposible salir de una tienda sin comprar algo, imposible. No les puedo explicar de qué manera es imposible, o sea, literal al final ya nos poníamos de acuerdo de que bueno, ahora compras tú Michelle, bueno, ahora compras tú Sara, bueno, ahora compro yo, porque ya sabíamos que alguien iba a tener que comprar algo, si no nos iban a dejar ir. Entonces pues así nos la llevamos, pero no les puedo explicar lo padre que estuvo, o sea, en Delhi hubo un día que Salim nos invitó a cenar a su casa, obviamente una casa muy sencilla, en un barrio pues muy sencillo, pero súper lindo porque nos invitó, estuvo su esposa, su esposa nos enseñó a cocinar comida a India, su hija nos hizo tatuajes de jena, neta lindísimos, obviamente son de esas cosas de que llegas y te quitan los zapatos y así, este, y pues eso fue Delhi, ¿no? Mucho shopping, les recomiendo si quieren, si van a India y quieren comprar cosas, guarden todo su dinero para ir al Red Fort, el Red Fort es un fuerte, es una de las atracciones principales, pero es el mejor shopping que yo hice en India y el mejor shopping que nosotras hicimos en India por mucho, por mucho, o sea, salí de ahí como con 7 bolsas y como de que 3 o 4 aretes y me gasté que 35 dólares en total y bolsas hermosas, bordadas, increíbles, entonces el mejor shopping definitivamente es el Red Fort en Nova Delhi y ya, al día siguiente nos fuimos a Agra, que Agra es donde está el Taj Mahal, realmente en Agra no hay nada que hacer más que el Taj Mahal, hay también otro fuerte pero es igual que el Red Fort, entonces si vas al de Delhi ya no tienes que ir al de Agra y son como 4 horas de camino, ahí empezamos con algo de problemas porque como les digo, el carro de Salim estaba mega austero y hacía un calorón, entonces teníamos que hacer paradas para que se enfriara el carro y hubiéramos todas calurosas de que con abanicos y así, o sea, obviamente si contratas un tour en forma va a haber muchísimo más glamour o puedes contratar un coche o un chofer con más glamour pero nosotras no íbamos en ese plan de tour ya planeado porque lo que tienen los tours de limitación es que ya tienen los horarios super planeados, ya saben a dónde te van a llevar a comer, ya saben todo eso, entonces tienes muy poca flexibilidad de tú como customize tu viaje y nosotros lo padre era que, de que no, Salim, ahora queremos ir a no sé dónde, no, ahora no queremos ir a esto, de que no, bueno, ahora llévanos acá y estuvo padrísimo porque fue un viaje que fue muy nuestro y sí, estaba austero el coche y todo, pero nos traía en la cajuela fruta y botellas de agua y nos sacaba todo el tiempo de que frutita y nos parábamos en la carretera en un puestito a tomarte chai y luego nos volvíamos a subir, no, no les puedo explicar lo increíble y lo delicioso que comimos todo el tiempo y pues ya, en Agra, llegamos a Agra, al Taj Mahal para esto a la hora de hacer como el tour en la agencia de que bueno, pues van a ir acá y acá y acá, obviamente nos intentaron vender 4 mil millones de cosas más porque les digo que todo mundo les va a tratar de sacar el más dinero posible, pero no nos dejamos, pero como que algo salió, un malentendido, una falta de comunicación que nosotras entendimos que nos iba a incluir el tipo, el precio de los 2 mil 500 que pagamos, que nos iba a incluir las entradas al Taj Mahal y las entradas del Taj Mahal cuestan mil rupis, que son como a lo mejor como 25 dólares, no me acuerdo exactamente, pero no es una entrada barata. Entonces, nosotras llegamos a Agra y fue que, ¿cómo? O sea, vamos a tener que pagar nuestras entradas y que no se supone que ya estaban incluidas. Entonces, le marco yo al señor de la agencia a mentarle madres, a pelearme, porque soy muy buena yo para pelearme con esas cosas. Y hay yo de que, oye, nos ibas a incluir la fregada y que, no, creo que no, y yo, no, claro que sí. Y ya, total, al final acabamos haciendo un deal de que, bueno, tienen que pagar sus entradas, pero les voy a incluir un guía para el Taj Mahal. Y yo, la verdad, no soy mucho de que cuando voy a lugares contrato guías, porque me da codo, honestamente, pero no tienen ni idea de lo que vale la pena en el Taj Mahal traer un guía, porque te explica todo con peras y manzanas, de qué significa cada material, de qué significa cada templo, cada esquina, cada todo. Y estuvo muy padre. Fue un guía que hablaba, creo que español. Sí, fue un guía que hablaba español. Entonces, increíble la experiencia del Taj Mahal. O sea, demasiado majestuoso el lugar, demasiado, demasiado majestuoso. Estuvo muy padre. Y después de ahí nos fuimos a Jaipur. Y en Jaipur nos quedamos en un hotel súper bonito. Voy a tratar de conseguirles el nombre, porque estaba muy, muy, muy bonito y tenía un restaurante delicioso arriba. Y Jaipur es una ciudad que está como, es una ciudad amurallada. Y es una ciudad que toda tiene un color como terracota, súper bonita, súper interesante. Y Michelle tiene un amigo que es de Jaipur, que lo conocí en un intercambio. No me acuerdo cómo se llama el amigo. Este, le vamos a decir Juanito, ¿no? Juanito de la India. Y ya, entonces, Juanito nos trajo para arriba y para abajo dos días de llevándonos a comer la comida local de Jaipur. Y vamos a comer ahorita de que, bueno, íbamos como hopping, de que ahora vamos a comer pan y puri, que son unas cositas que meten como en un agua extraña, una como tostadita. Y luego ahora vamos a comer este Gulab Jamun, que es un postre delicioso. No les puedo explicar, es mi postre favorito. Hay como adonitas bimbo remojadas en miel. Y luego ahora vamos a comer unos postres que salen asquerosos, pero que prenden con fuego y te meten con fuego a la boca. Este, y así nos llevaba como a dar todo el tour. Súper padre. En Jaipur también hay shopping muy padre. En Jaipur no hay mucho que hacer. O sea, realmente también nada más necesitas dos días. Entonces fue lo que nosotras estuvimos en Jaipur. Y ya, y nos retachamos el último día a Delhi. Y pues esa fue como la historia o la cronología de las cosas que nosotros hicimos. ¿Por qué estuvo increíble el viaje? Porque como les digo, fue una inmersión cultural por completo, porque tuvimos a gente local enseñándonos las cosas locales. Este, por ejemplo, saliendo del Taj Mahal, fuimos al taller donde están los artesanos del Taj Mahal, que son la generación número 14 de los artesanos originales, que están haciendo restauraciones todo el tiempo para el Taj Mahal. Entonces, sigan trabajando para el Taj Mahal con las mismas técnicas. Ahí nos explicaron las técnicas. Y luego, no sé, nos llevaron de que a fábricas de telares, a ver cómo hacen ciertos prints y ciertos diseños. Y todo ese tipo de cosas fue cosas que nos sumó Salim y que si hubiéramos ido en un viaje por nosotras, por nuestra cuenta, o en una agencia de tours que ya tienen como todo muy establecido, son cosas que no hubiéramos tenido la oportunidad de hacer. Obviamente también el hecho de que Juanito nos haya paseado, pues también nos sumó muchísimo porque nos enseñó como también cosas de que muy locales de Jaipur. Y estuvo increíble. Es un país súper interesante porque ves que realmente son arraigados a su cultura y a sus tradiciones y no las pierden y no se dejan llevar como por la globalización. Ves a todas las mujeres vestidas con su sari, con su cosita, con sus miles de piercings, con su cosa acá pintada roja, las que están casadas. O sea, ves realmente todo eso. Sí te ven como extraterrestre. Todo el mundo te pide fotos. Al principio se nos hacía como muy chistoso de que todo el mundo nos estaba pidiendo fotos y nosotros de que sí, sí, pero realmente hacen fila para tomarse fotos contigo. O sea, ahorita les pongo videos. Pero ya al final, por ejemplo, cuando fuimos al Taj Mahal, nos dijo el guía de que ni de chiste, ni de chiste se tomó una foto con nadie. De que ustedes no saben dónde van a acabar esas fotos. O sea, como que sí es un tema delicado que nosotros al principio de que, ay, sí, fotos, ja, ja, ja. Y al final como que era de que, no. Y literal, gente nos grababa sin preguntarnos. O sea, sí es muy incómodo. O sea, realmente India es un país al que no sé si iría sola. O sea, más bien, no iría sola de turismo. Iría sola si fuera un ashram de yoga o de meditación o si fuera, no sé, como un lugar en específico. Pero sí, es un país complicado. O sea, desde cruzar la calle es una aventura de vida o muerte, de que te estás jugando la vida. Sí tienes que tener mucho cuidado con lo que comes, con dónde comes. Tienes que tener cuidado con el agua. Vas a ver el nivel de pobreza más grande que has visto en tu vida. O sea, realmente ves a niños de tres años hablándote en el idioma que quieras de que, señora, por favor, por favor, cómprame, bueno, bonito y barato, bueno y bonito y barato. O sea, ese es el nivel de necesidad que tienen, el nivel de pobreza que los hace desde chiquitos hablar ocho idiomas para poderle vender a todos los turistas en su idioma. Se te suben, o sea, te tocan el carro, te tocan las ventanas los niños para que les des dinero, se suben a tus tuk-tukes, de que es que, por favor, por favor, por favor. Pero realmente no puedes hacer nada y es muchísima impotencia porque por un lado quieres ayudar, pero por otro lado, si le das a uno, le tienes que dar a 35 porque ya se te echaron otros 35 encima y pues no se puede. Sí nos tocaron ver situaciones muy duras, o sea, una vez vimos a una señora tipo chavita cargando un bebé que estaba, bebé tipo de Somalia, de los que ves en fotos de National Geographic de África, que se está muriendo el bebé, así. O sea, de esas de que dices de que, wey, este bebé va a durar dos días más y se va a morir porque está en los huesos. Entonces, sí, realmente, no es un viaje del amor, no, cero. O sea, es un viaje que es muy challenging emocional y psicológicamente, pero súper enriquecedor, te pone muchísimas cosas en perspectiva. En realidad, te hace agradecer todo de una manera muy cañona, muy diferente, aprender que la cultura es súper diferente, hay cosas muy interesantes, como que en las calles están repletas de hombres, o sea, ves gente por todos lados. De esas que dices de que, wey, ¿a qué hora trabajan? O sea, ves gente por todos lados, pero casi no ves mujeres. Y se me hace súper interesante eso porque en Tailandia, les digo que mis amigos eran indios, siempre estaban en la calle, siempre, se juntaban de que a las 3 de la mañana en la calle, en una banqueta, a tipo fumar y platicar. Y así eran sus días, todos los días, que se la vivían en la calle. Y ya que fuimos a India, como que entendimos que es súper cultural y súper sociológico para los hombres estar en la calle y convivir en la calle. No sé, cosas así muy interesantes. Otra cosa también súper interesante, pues es todo lo de la religión hinduista. En India tienen como tres religiones principales, la principal y la que más abarca es la hinduista. También tienen algunos budistas y tienen musulmanes. Y es el pleito interminable entre los musulmanes y los hindús, ¿no? Los hindús, por ejemplo, en Delhi, el presidente o el gobierno es hinduista. Creo que en Jaipur son musulmanes, entonces los musulmanes sí comen carne, los hindús no comen carne de vaca, entonces hay como un problema, tienen problemas por eso. En Delhi no venden carne de res en ningún lado. O sea, las vacas son sagradas, ves vacas por todos lados tiradas de que echando guasa. En la calle está súper extraño porque puedes ver una vaca y al lado un BMW conviviendo en la misma calle. Y en Delhi no se come carne, o sea, de res. Entonces es por eso que les digo que fuimos a comer búfalo un día, porque ese es como su equivalente, comen búfalo en vez de vaca. Y también hay muchísima gente vegetariana porque les digo que lo de la res ya sí es un tema. Pero sí también hay musulmanes y escuchas, por ejemplo, nosotros fuimos cuando era Ramadán, que Ramadán es el, uno de los cinco pilares del Islam es Ramadán, que Ramadán es un mes en el que ayunan los musulmanes y que tienen que ir muchas veces a la mezquita al día. Y se escuchaba el culture prayer y dije, oh, que suena para que vayan los musulmanes a la mezquita. Es súper interesante. Otro como fun fact es que como que mucha gente en México o bueno, no sé si solo en México, en el mundo, tenemos la mala noción de que los, la gente de la India se les dice hindús. O sea, a mí todo el mundo de que, ay, sí, tus amigos hindús, guay, esta persona hindú. Y ese es un error. La nacionalidad es indio. O sea, tú dices una persona india, mis amigos indios. Nosotros no nos gusta decirlo porque sentimos que suena un poco despectivo, pero así es como se dice porque hindú es alguien que practica el hinduismo. Hinduismo es la religión, indí es el idioma que hablan en el norte y como en el centro del país. Indio es la nacionalidad. Este, no en todos lados hablan indí. en el sur hablan tamil, mis amigos afro, mi ex novio, hablaban tamil y ellos son musulmanes. Entonces, ellos no son hindús. No, no te puedes referir a ellos como una persona hindú porque está mal dicho. Ellos son indios musulmanes. Y, pues, nada más. Ese es como un fact. Tips también. Todo el mundo te va a tratar de hacer mensa, como les digo, más cuando te ven tipo niña. Entonces, tienes que estar súper, súper buza, tener mucho cuidado con el agua que tomas. No sé, por ejemplo, un día nosotros no llegamos, creo que fue a Chaipur o el último día a Delhi y no teníamos hotel y nos dijo Salim de que bueno, yo las llevo a un hotel y llegamos, hacemos como que check-in, por así decirlo. O sea, dejamos nuestros pasaportes y nos anotamos como que en lo que nos estaban registrando y nosotras de que bueno, podemos ver los cuartos antes de ya como hacer el check-in y de que sí y tal. Y nos pasan a los cuartos y no les puedo explicar lo asquerosos que estaban los cuartos, de que las camas llenas de pelos, todos así asquerosas y nosotros de que no, ni de chiste, de que vámonos de aquí. Y ya íbamos de que nos salimos y íbamos al lobby y nosotros de que no, siempre no nos vamos a quedar aquí, de que muchas gracias y los señores dueños del hotel de que no, tipo ya las registramos, de que se tienen que quedar aquí, nos tienen que pagar, no sé qué y nosotras de que wey, no los vamos a pagar, o sea, tipo llevamos aquí cinco minutos, de que no nos tienen que pagar, de que ya están registradas y nosotros de que no. Y Sofía, una de mis amigas que es tipo toda sweetie, nunca se pelea con nadie, se puso de perra, de que give me your passports, give me your passports, de que no me importa, dame los pasaportes, de que dame mi pasaporte, dame mi pasaporte. Y estuvimos ahí peleándonos y peleándonos y peleándonos como tres minutos que no nos querían dar nuestros pasaportes y que nos querían someter a quedarnos ahí hasta que fue de que no, ni madres, dándonos nuestros pasaportes y ya nos vamos a la fregada y salen de que niñas no pueden hacer eso, regañadas, salimos ahí, pero fue de que no, ni madres. Pero sí tienes que estar como muy así todo el tiempo porque todo el mundo te va a tener que estafar, todo el mundo te va a tratar de estafar. Nosotros tuvimos muchas cosas de que literal, se nos averió el carro, tuvimos que ir a un taller porque el carro ya no daba más porque les digo que estaba viejito y hace un calorón y el carro como que con el calor no funcionaba, no teníamos aire, o sea, fue todo un drama. Entonces obviamente al final de que hablándole a los de la agencia pelearnos con ellos, de que a ver, me cobraste tanto y el carro no jala y nos tienes que reembolsar tanto y como que hubo mucho de que tienes que abogar por tus derechos porque si no, todo el mundo te va a hacer menso, pero al final del día estuvo increíble y de verdad fue un viaje que a nosotras Salín nos hizo muchísimo más especial, no hubiéramos podido hacer muchas cosas si no hubiera sido por él, obviamente al final le dejamos propina, es un viaje que volvería a hacer 500 veces, o sea, India es de esos países a los que si me dices cada año de que quieres ir a India te diría que a huevo, vamos, aparte la comida India es mi comida favorita, entonces comes delicioso, compras cosas increíbles, es un viaje como les digo, no es un viaje fácil, no es un viaje de glamour, es un viaje que vas a ver muchas cosas que no quieres ver, te vas a enfrentar de cara a cara con una realidad que no quieres ver, o sea, que no está bonita, pero es un viaje que súper enriquecedor, una cultura súper interesante, súper 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 interesante, completamente diferente a la tuya y que en verdad está increíble, entonces pues ese es mi story time de mi viaje a India hace dos años y como los tips que les puedo dar, espero que les haya gustado, espero que se les haya hecho entretenido, si se quedan hasta el final del video, muchas gracias por seguir aquí, no se olviden de suscribirse y nos vemos en la siguiente, bye bye, bye bye, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video